Extraordinario Servicio brinda la ventanilla de atención al público ubicada en el Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en el sector de Chontacruz. La idea es facilitar el pago de los contribuyentes que viven en los alrededores. En el mes de enero hubo atención a más de mil usuarios. Se está atendiendo a todos los contribuyentes del municipio de Loja. En este enero más o menos se pudo recaudar la cantidad de 98 mil dólares que es un buen porcentaje y se ha logrado un poco que los otros centros de recaudación, especialmente en el centro de la ciudad, se vayan disminuyendo la afluencia de personas. En esta ventanilla de recaudación la ciudadanía puede cancelar el servicio de agua potable, patente, inclusive el predio urbano, con todos los descuentos que corresponden. E inclusive hemos estado con una campaña agresiva abriendo puntos en los diferentes mercados de la ciudad. Es así que ahorita contamos con la venta de este material, tanto en el centro comercial, en el mercado Latebaida, ahora en el vivero y en el mercado Gran Colombia. Esto sí en las áreas de administración. Puntos de recaudación pueden adquirir nuestro producto, que es el producto estrella del municipio de Loja, como es el humus de lombriz. La invitación a la ciudadanía que se ubique en el sector occidental de la urbe para que cancele sus deudas pendientes con la municipalidad en esta ventanilla, que funciona de 8 de la mañana a 16 horas 30, de forma ininterrumpida.